Hola, hola y bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a aprender a publicar en línea. En esta ocasión vamos a utilizar Hostinger. Puedes crearte aquí una cuenta, dice aquí crear cuenta, a partir de tu cuenta de redes sociales en Facebook. Le das un clic y simplemente te va a aparecer ya logueado o indexado a tu cuenta de correo en redes sociales. Una vez que ingresas aquí o ya tienes creada esa cuenta, le puedes dar también aquí un clic en esta F de Facebook y automáticamente te permite acceder a los servicios de este Hostinger, que es un hosting gratuito. Bueno, te va a aparecer esta pantalla, escoges aquí hosting, en este caso porque es lo que yo quiero crear, un hosting gratuito. Le das un clic y aquí te va a aparecer una pantalla similar a esta, le puedes colocar nueva cuenta de hosting o si no aquí arriba también nueva cuenta de hosting. Seguidamente escoges gratis, acá tienes tres opciones, voy a darle clic en gratis porque vamos a hacer simplemente una prueba en realidad. Escogemos aquí el nombre, el nombre vamos a colocarle aquí tecnología. Listo. Punto es y punto es. Y la contraseña, bueno, puede ser la que tú quieras, nos vamos a colocarle aquí cualquier contraseña. O si no, algo más simple porque si no me olvida. Listo, ahora sí. Colocamos continuar. Ah, ok. Entonces colocaríamos, no sé, vamos a colocarle web. Web, web 3000. Web 3000 le colocamos y listo, continuar. Perfecto, y me sale aquí. Este es el dominio que ya he creado, o su dominio para utilizar. Aquí colocamos el captcha. No, do, H. Aceptamos y colocamos order. Y ya está. Esperamos unos segundos, unos minutos supongo aquí. Entonces, esperamos que cree la cuenta. Y aquí voy a, en la parte superior, hosting. En la parte superior me dice hosting. Todas las cuentas. Y aparece aquí. Web 3000.es y punto es. Estado activo. Perfecto. Luego de que ya tenemos creado el dominio y este activo, procedemos a subir el proyecto, ¿no? Entonces nos vamos a, a ver, aquí hay una cruz. ¿Ven? Una especie de, este símbolo lo desplegamos. Y aquí nos aparece otras opciones. Y le damos en administrar. Listo. Entonces nos aparece aquí, este panel. Porque este es un panel. Este es un, similar a ese panel, ¿no? El cual nos va a permitir subir nuestro proyecto web. Buscamos sitio web. Aquí está, sitio web. Y buscamos lo que es importar sitio. Le vamos a dar un clic. Listo. Entonces sería mucho más fácil. Le damos un clic aquí y ya está. Ahora, tenemos que tener comprimido el proyecto en formato zip, con formato tar o formato tar.z. Los dos últimos corresponden a formatos de compresión en Linux. El primero es para Windows. Entonces, en este caso, vamos a comprimir nuestro proyecto. El proyecto lo tengo aquí. Aquí está el proyecto. Clic derecho. Podemos utilizar el WinRAR o podemos utilizar enviar a carpeta comprimida en zip. Si vas a utilizar WinRAR, le das aquí en la primera opción agregar archivo. Y aquí seleccionas la opción zip. Y pones aceptar. Y listo. ¿Ok? Y en caso que no tengas este programa, lo puedes utilizar enviar a carpeta comprimida en zip. Y asunto arreglado. Ahí está. En zip. Seguidamente, lo que podamos a... Esto no es. Ok. ¿Dónde estás? Aquí estás. Suelta archivos o clic para cargar. Le das un clic aquí. Seleccionamos el formato zip que acabo de comprimir. O zip y esperamos unos segundos o minutos mientras está cargando el proyecto. Luego, tenemos que irnos a la opción tablero que está por aquí. Tablero. Y lo que es administrador de archivos. Que me va a permitir descomprimir este proyecto. Y vamos a tener que mover los... El contenido para que esto salga, digamos, en la web. Que por defecto seguramente estará apareciendo. A ver, vamos a ver. De esta manera. Ahí está el proyecto. El web3000.es y .es. Me dice que ya ha sido creado. Pero por default está aquí, digamos, este archivo. Aquí ya me aparece ya mi carpeta. Si yo le doy un clic en esta carpeta. Va a cargar el proyecto que acabo de subir. Porque aquí ya me aparece seguramente. Ha subido correctamente. Ha subido el archivo. Está cipiado y lo descomprime automáticamente. Y acá simplemente aparece la carpetita. Pero no está apareciendo en el front principal. Entonces lo que tenemos que hacer es mover toda esta carpeta hacia el front principal. Para que así cargue el proyecto. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces me voy aquí. Esto lo voy a cerrar. Me voy aquí a tablero. Y en tablero me voy a... Busco archivos. Debe estar por aquí. Archivos. Aquí está archivos. En la parte inferior. Busco administrador de archivos. Le doy un clic aquí. Cambio el idioma. Spanish. Instalar. Listo. Me va a aparecer la interfaz. De administrador de archivos. Y bueno. Lo que hacemos es simplemente seleccionar la carpeta ya descomprimida del proyecto. Como lo ven aquí. Doble clic. Y seleccionamos todos los elementos. Si le doy clic derecho. Cortar. O simplemente acá hay una tijerita. Cortar. Listo. Aquí hay una casita. Le das un clic para subir al ítem principal. Y pongo pegar. Y ya está. Listo. Entonces lo que voy a hacer es visualizar en el navegador. Entonces mi proyecto se llama webtermins.es y .es. Le doy un clic. O un enter. Voy a buscarlo ya directamente en internet. Para verificar que este contenido que ya está afuera. Ya no corre por default sino por index.html. Si quieres puedes borrar este default. No hay problema. Y vamos a esperar a que cargue el proyecto. Porque ya se supone que está en línea. Listo. El proyecto ya está en línea. Está en internet. Aquí está. Webtermins.es y .es. Vamos a probar. Y está funcionando muy bien. Perfecto. Vamos a probar ahora el formulario de contacto. Porque justamente el formulario de contacto es un PHP en realidad. Y funciona cuando estos proyectos ya están en línea. Con los hosting ya publicados. O sea, perdón. Con los proyectos publicados en los hosting. Entonces vamos a colocarle cualquier correo. Vamos a colocarle, no sé, piratas.gmail.com O de repente no te guste piratas. Puedes colocarle antigatos. No antigatos no. Vamos a colocarle cualquier correo. Correo. A ver, un correo. Cualquier correo. Vamos a ponerle correo. Cualquier correo. Ok. Correo. Arroa.gmail. Aquí. Prueba. Desde. Hosting. Gratuito. Gratuito. Aquí colocaríamos. Umbalandia. Arroa.gmail. Prueba de hosting gratuito. Guión. Umbalandia. Listo. Enviamos. Contactame. Y tiene que aparecer un mensaje en la parte inferior. En la cual. Tiene que decirte correo enviado. Vamos a esperar unos segundos. Perfecto. Perfecto. Aquí aparece correo enviado. Como esto es un hosting gratuito. Tenemos que esperar un minuto. O algo más. Para que llegue al hosting destino. En este caso yo lo tengo como hosting destino a un correo en Gmail. Así que voy a revisar mi correo en Gmail. Y observamos que el correo ha llegado. Está desde 020. Es el subject. Y acá está. Unpalandia. El correo. El cual he colocado dentro del formulario. Y aquí está. Prueba. Desde. Hosting. Gratuito. Guión. Unpalandia. Bien. Vemos que funciona también el formulario de envío. Porque este proyecto está publicado en internet. Y listo. De manera local sería. Digamos. No funcionaría bien. Porque habría que configurar el servidor local. Bien. Este hostinger. Bien. Sería todo esto. Este hostinger. Te permite crear solo una cuenta diaria. Así que si vas a crear otra más. Mejor quédate desde tu otra cuenta en Facebook. O tu correo. Bien. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que les sirva este pequeño proyecto. Hasta la vista. Baby. Que la fuerza de los acompañe. Y sobre todo. Dios lo bendiga. Cuídense. Que la tenga y comparta. Chao.